Sol, playa y arena, tráiganme otra botella Que quiero acordarme de ella, ya empiezo a ver la sirena Me tiene la cabeza de aquí pa' allá, mirando ese culo de aquí pa' allá Moviendo las caderas de aquí pa' allá, y de aquí pa' allá, y de aquí pa' allá Me tiene la cabeza de aquí pa' allá, mirando ese culo de aquí pa' allá Moviendo las caderas de aquí pa' allá, y de aquí pa' allá, y de aquí pa' allá Sol, playa y arena, tráiganme otra botella Que quiero acordarme de ella Ya empiezo a ver la sirena Ella es así, con ese porte de avericiosa Sabe cómo es la cosa, le importa un carajo, la envidiosa Perré en la mesa, hice la goza, ni que enamorarse Ella el cora destroza, ella el cora destroza Pero me encanta cuando se pone celosa Ya, ya, me encanta su personalidad y su corazón Esa cadera la conocen en TikTok y solo por diversión Cada video que sube lo doy corazón Ella bailando se roba la función Le encanta cuando le ponen la canción Ya, 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 me encanta cuando le ponen la canción Moviendo ese booty como en el RD Agrede y rebeldía, se escucha BRBD Ella me mira, ella la mire Ella me estenció y de dónde empecé Tiki Tiki Taka Bailando hasta abajo entre las demás de estaca Tiki Tiki Taka Bailando hasta abajo entre las demás de estaca Ya, 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 ya Desde la última noche quedamos prendidos y ahora vamos a fuego Mami me mata como te mueve Y a ti te encanta como me muevo Terminamos uno y empezamos otro nuevo Mami tranquila que el contrato contigo yo lo renuevo Dale mamacita perra y más al suelo Vámonos de aquí Báilame así Vámonos de aquí Báilame así Me tienes la cabeza de aquí pa' allá Mírame ese culo de aquí pa' allá Poniendo las caderas de aquí pa' allá Y de aquí pa' allá Y de aquí pa' allá Me tienes la cabeza de aquí pa' allá Mírame ese culo de aquí pa' allá Poniendo las caderas de aquí pa' allá Y de aquí pa' allá Y de aquí pa' allá Sol, playa y arena Tráiganme otra botella, que quiero acordarme de ella Ya empiezo a ver las estrellas